Hola gente como les va? Hoy les traigo un video sobre un Sans nuevamente bastante poderoso que incluso según puede estar al nivel de error 404 o mínimo rivalizar contra el, este Sans es error 505 Sans, este video fue pedido por Ink Tinter su canal estará en la descripción, ahora si empecemos con esto, historia. Error 505 solía vivir en Cerótale junto a sus hermanos Papyrus y Henry. Error 505 fue el monstruo más inteligente de todo el underground junto con Z. Gaster. Con todo el conocimiento que tenía error 505, se convirtió en aprendiz de cero. Gaster y lo ayudaría con su investigación del multiverso. Un día, un monstruo llegó a su hoy y comenzó a destruir todo a su paso, esta criatura se conoce como Knull. La criatura estaba a punto de enfrentarse a error 505 pero Z. Gaster decidió interferir y, en un esfuerzo por salvar al último de los hermanos esqueletos, arrojó error 505 al núcleo, enviándolo a un extraño vacío blanco. Este vacío se conocía como el punto de ruta. A medida que pasaba el tiempo, error 505 pasó mucho tiempo tratando de entender cómo escapar y por qué fue teletransportado allí en primer lugar. Fue a una sección de este vacío y comenzó a juguetear con el panel de control del vacío en un esfuerzo por escapar, pero en el proceso se corrompió y su mente casi se rompió. Se sentía diferente, pero su principal objetivo en mente era volver a Cerótale y tratar de proteger su tierra natal, pero cuando llegó allí, su hogar ya no estaba. Devastado y triste, error 505 ahora está buscando al que atacó su casa. Utiliza el extraño vacío al que llama The Waypoint como su nuevo hogar y un camino para monitorear o ingresar a diferentes realidades en todos los multiversos. Eventualmente, decidió convertirse en un destructor y observador multiversal. Apariencia. Error 505 usa una chaqueta larga blanca con detalles morados en la parte inferior, los bolsillos y ambos brazos. Tiene un 5 en ambos lados de la chaqueta junto con un 0 en la parte posterior que forma su nombre. El pelaje púrpura en su chaqueta tiene un código que se compone de 0 dentro de su chaqueta también hay 0 y también usa una chaqueta púrpura con un color púrpura claro con botones plateados debajo de su chaqueta grande. Viste una camisa gris oscuro con pantalones blancos y botas moradas. Sus huesos están coloreados en un patrón similar al de él, siendo blanco púrpura negro. Personalidad. En su mayoría es serio y, a veces, G debido a su gran conocimiento de los multiversos. A veces, error 505 mostrará misericordia a los seres que están debajo de él, ya sea mostrándose a sí mismo o manteniendo su existencia en secreto. Error 505 prefiere permanecer de incógnito de cualquiera debido a que no le gusta la atención. Como es igual a error 404 en poder y conocimiento, error 505 actuará como un sanos normal, sin mostrar todos sus poderes a las personas. Sin embargo, se defenderá si es atacado. En raras ocasiones, error 505, cuando está lo suficientemente enojado, comenzará a fallar levemente. Poderes barra habilidades. 0 blasters. Creado por Zeta. Gaster. Quería crear un arma muy poderosa que usa el vacío. Estos blasters pueden absorber cantidades infinitas de energía como una aspiradora sin importar el poder. Zeta. Gaster se los dio a 505 antes de su muerte. Manipulación de código. 505 puede manipular el código a voluntad. Esto se usa para arreglar líneas de tiempo o modificar personas si se desea. Salto multiversal. 505 puede abrir puentes entre diferentes multiversos o teletransportarse a ellos. Cubos de desesperación. Estos cubos pueden atrapar almas en una dimensión paralela donde el anfitrión del alma estará en un estado de parálisis hasta que el alma se dé cuenta. Cubos acto 2. En el acto 2, los cubos se pueden usar como bombas que pueden causar 50,000 de daño al oponente. Estos cubos se pueden lanzar por 505 al oponente o se pueden convertir en minas y explotar cuando la persona hace contacto con ellos. Ventaja táctica. 505 es muy táctico en combate cuando un oponente es más fuerte que él. Planificará posibles tácticas de lucha para ganar. 505 también es un excelente luchador cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo. Conocimiento masivo. 505 ha existido durante décadas observando y recopilando información de todos los multiversos y sus sistemas. Gran resistencia. 505 es muy resistente a los ataques, lo que lo convierte en un oponente difícil de combatir. Acceso denegado. Esta habilidad le permite a error 505 deshabilitar el uso de cualquier botón temporal o permanentemente como elija, sin importar que tan poderoso sea el botón. A su vez, hacer que el botón sea inútil para los jugadores barra usuarios hasta que error 505 decida devolver las capacidades de los botones nuevamente. Error 505 también cuenta con una transformación que actualmente ya no es disponible en su historia pero igual la explicaré, esta transformación es arcángel. Una transformación que le da un impulso a 505 en términos de poder y nuevas habilidades. Esta transformación también le da a las error 505, una bufanda robada y un halo a error 505 para que parezca un arcángel, habilidades de la transformación arcángel. Velocidad de Dios. Con las alas error 505 puede volar y viajar a una velocidad increíble rompiendo la barrera del sonido. Esta habilidad le permite llegar a un destino en cuestión de segundos. Ira de Dios. 505 puede convocar una lluvia de lanzas barra espadas del cielo al oponente. Estas lanzas barra espadas, al hacer contacto con el oponente, pueden causar mucho daño. Además, esta lanza barra espadas se moverá a velocidades increíbles cuando se lance. Resplandor de ángel. 505 puede invocar una espada hecha de código que puede usar para atacar. Aparecerán llamas alrededor de 505 que automáticamente apuntarán y seguirán al oponente hasta que hagan contacto. Construir. Error 505 puede invocar una construcción de ángeles con fallas para luchar en la batalla. Ojos del cielo. Los ojos en las alas de error 505 dispararán rayos. Si ambos ojos combinan sus rayos, disparará un rayo omega al oponente. Misión de error 505. La misión actual es reparar y proteger las realidades barra multiversos de cualquier persona que intente corromper, romper o tomar código para evitar que rompa el sistema. Debido a que error 404 buscaba una forma de recrear al patale, error 505 se encargó de evitar que eso sucediera bajo ninguna circunstancia debido a que error 505 y error 404 han entrado en conflicto muchas veces a lo largo de los años. La razón por la que hace esto es porque error 505 sabe lo que sucederá y tiene el mal presentimiento de que algo malo sucederá si al patale regresa. Incluso si error 505 siente el dolor de error 404 por perder todo y a todos los que le importan, ya que le recuerda a sí mismo cuando perdió cero tale. Pero el riesgo que conlleva el renacimiento de al patale será el final de todos. Error 505 ha creado reglas en el multiverso, estas son. 505 siempre está observando los diferentes multiversos en busca de anomalías del sistema y de la historia, una vez que las localiza, se le notificará e irá a destruir y solucionar el problema, sin importar si esa persona es buena, mala o neutral. Si vienes de una historia universal, no puedes viajar a otra historia universal a la que no perteneces. Lo más probable es que corrompas o cambies la línea de la historia del multiverso y la lleves a resultados drásticos. 505 no puede permitir que la gente robe código de ningún multiverso para llevarlo a otro. Relaciones. Error 404. Error 505 ve a 404 como una amenaza para el multiverso y sus realidades. Junto a otros seres, ambos tienen opiniones y objetivos diferentes y muchas veces comienzan una pelea. Los docentes de 505 se llevan bien con algunos de los títeres de 404, como Kian y Kim M, ambos considerados por 505 como molestos de tratar. Mientras tanto, ambos son el dios del multiverso que no están de acuerdo. Kim Multiverse. Una excusa para ocultar las identidades 505 y 404 a los que están debajo de ellos. El odio de error 505 y Kim Multiverse vino de un momento en que 505 había comenzado su nueva vida como un error y Kim Multiverse gobernó el multiverso. Creación. Sans. Ser un protector de uno de los multiversos 505 ve a la creación como un enemigo y una amenaza, aunque sea pequeña. También encuentra fascinante a Creación debido a que es similar a Ink, a pesar de que existen varias diferencias entre los dos, pero también está sorprendido por el poder de creación que posee. Zeta. Gaster. Una figura paterna y un gran mentor para error 505. Decans. A pesar de que su estado mental se hizo anicos y el seguimiento ininterrumpido. Aunque reacio a tomarlo como aprendiz, error 505 decide enseñarle autocontrol con la esperanza de convertirlo en un gran aliado para el futuro. Kian. Error 505 en su mayoría encuentra a Kian como una molestia. Curiosidades. La criatura que destruyó Cerótale fue Knuller. Error 505 le gusta estar solo muchas veces debido a que no quiere que su existencia sea conocida por los demás. 505 aparece en Cerótale, protagonista, creación tale, semi antagonista, error 505 docente habla mucho sobre su historia de fondo con los demás. Le gusta comer galletas de chocolate. Debido al código error 505, error 404 no puede controlar error 505. Error 505 estaba fascinado con el trabajo de Zeta. Gaster y se convirtió en un conocido aprendiz. Error 505 a los docentes les gusta tomar el control de las personas, pero prefieren negociar con ellas. A error 505 no le gustó la idea de que Zeta. Gaster lo salvara ya que quería proteger su O. En raras ocasiones, error 505 guiará a las personas que destruyeron su O a Core de Frisk sin mostrarse ni dar a conocer su existencia. Error 505 docente considera que todos son una anomalía, pero solo lo ve como tal. La razón por la que el error 505 se envió a Goy Point en lugar del vacío normal fue porque su codificación es solo cero, lo que le permite tener acceso a Goy Point. Los piratas informáticos no pueden piratear el código error 505 debido a que, de alguna manera, no existe. Solo se puede acceder al Way Point mediante error 505. El Way Point es un reino que contiene todas las realidades, multiversos, O y líneas de tiempo, y sus códigos. Error 505 es uno de los dos dioses del infraverso, el otro ha sido error 404. Al docente de error 505 le gusta la idea de que el multiverso sea para los tomados, sino que quiere que el multiverso esté libre de cualquier influencia que intente tomar el control de él, como Kim M, error 404 y cualquier otro ser. Además de estar solo error 505 tiene un aliado su aprendiz, E. Decans. Solo unas pocas personas han llamado error 505, error 0 debido a que saben de donde viene o han oído hablar de él. Error 505 no es un chico malo barra bueno sino neutral, pero mucha gente lo clasificaría como un chico malo debido a lo que hace y sus motivos desconocidos. La única persona que puede igualar a error 505 en una batalla completa es error 404. Error 505 puede transferir código a alguien dándole más poderes y habilidades. Error 505 y error 404 no son la misma persona, 505 solía ser 0 y 404 solía ser William, ambos viviendo en AUS separados, incluso si tuvieron algo del mismo destino. Información extra del personaje. Autor Carlos Locuendo. Alias. 0. Error 0. Observador multiversal. Relaciones. Todos los fallecidos. Afiliación. E. Decans. Aliado barra aprendiz. Información biográfica. Era desconocido. Residencia. El punto de ruta. Descripción física. Fecha de nacimiento 7 de noviembre de 2020. Especies. Esqueleto. Género. Masculino. Y esto sería todo del personaje, un sans bastante interesante y con buen diseño, si les ha gustado el video pueden dejarme su like y suscribirse con la campanita activada para que youtube les avise cuando suba video. Yo soy de Alex y nos vemos.